Dios, tío. Lo siento, Derek. Siento que te pasara eso. Pues yo no. He tenido suerte. Me siento con suerte porque está mal, Dan. Está mal y me... Me comía por dentro. Me iba a matar. No dejaba de preguntarme cómo me he tragado ese cuento, ¿sabes? Era solo porque estaba cabreado y nada de lo que hice me quitó esa sensación. Maté a dos tíos, Dani. Los maté. Y no hizo que me sintiera distinto. Solo me perdió más aún y ya estoy harto de estar cabreado, Dani. Estoy harto. No pienso decirte lo que debes hacer. De verdad. Pero tienes que comprenderlo. Porque te quiero y eres mi mejor amigo. ¿Lo comprendes? Sí, lo comprendo. Muy bien. ¡Uf! ¡Dios!